hola chicos física 125.21 en la anterior habíamos hecho las imágenes de las lentes convergentes en concreto de la biconvexa entonces y habíamos hecho cinco situaciones dependiendo de la distancia del objeto a la lente y vamos corriendo clac 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 y vamos viendo cómo variaba la imagen pues entonces ahora vamos a hacerlo de las lentes no convergentes sino divergentes en concreto vamos a coger si antes cogimos la biconvexa de dos barrigas ahora vamos a coger la bicóncava de dos huevas de los concavidades que sabes tú que se representa esquemáticamente vamos a prepararlo aquí este será nuestro eje principal dibujamos aquí el esquema de la lente divergente que sabes que hacíamos así a igual distancia y esquema de la lente divergente con su igual que la biconvexa pues tiene su centro de curvatura entonces por aquí es por donde están los rayos por la izquierda y salen por la derecha a la mitad de la distancia aproximadamente está el foco que este sería el centro de curvatura de la cara que da por aquí y de esta otra cara su centro de curvatura vemos que la lente es totalmente simétrica y bien trabajada pues para no dejarnos engañar por el ojo preferimos dejarnos engañar por el compás centro de curvatura centro de curvatura y foco para el foco prima foco prima y centro de curvatura prima con los divergentes entonces no hay casi diferencia notoria entre la proximidad del objeto a la lente primero vamos a hacer igual que hicimos con la convergente solo antes que el objeto un punto un punto puntual cojo un punto P por aquí y digo donde tendrá la imagen la tendrá aquí la tendrá allá bien recuerda que esto no lo he borrado que utilizábamos de los infinitos rayos que salen del punto luminoso solamente tres incluso podríamos hacer alguno más cuatro pero bueno con dos que hagamos porque donde converjan dos convergen todos los que hayan traspasado la lente ya sabes que si no son ellos si sus prolongaciones bueno pues vamos a coger el paralelo que le habíamos adjudicado el color violeta por aquí viene el rayo paralelo recuerda que es divergente tendrá que salir separándose del y su separación la marca precisamente el foco el foco esta sería la prolongación de la proyección por ahí sale el rayo el rayo ha entrado por aquí y sale por ahí el que pasa por el centro óptico por el centro o delante todos los que pasan por el centro óptico no se desvían pero ni poco ni mucho nada con el verde hombre es evidente que este y este no se van a encontrar nunca entonces no tenemos más solución que echar mano de las prolongaciones y vemos que efectivamente esta prolongación del primer rayo del caberito paralelo se corta con el rayo incidente incidente pero también si quisieras decir oiga se corta con la prolongación por atrás sí porque claro del rayo si le das marcha atrás para ver su prolongación igual que he cortado a este marcha atrás para ver su prolongación si a este le das marcha atrás pues vendría pasando por el mismo sitio y aquí a aquí aquí se cortaría con el otro y este punto sería el punto P prima o sea que hablando de esta imagen de un punto no podemos decir el tamaño aunque presumimos que va a ser este pero todavía hablamos de un punto y un punto no tiene tamaño tú lo sabes así que lo único que diríamos es que está del lado del punto o sea no del otro lado de la lente y que es virtual que es virtual porque está hecho por una prolongación bueno vamos a pasar ahora ya directamente al aprovechar esto para el objeto ah mira pues oye sí porque decimos bueno pues a este punto P que ya lo tengo hecho lo convierto en el extremo de mi objeto y para facilitar las cosas en vez de pintar un objeto así o así o así que también sería posible pues digo mira para ahorrarme hacer un punto lo apoyo como si esta regla yo la apoyara en la pizarra como si la apoyase ahí pues a este objeto lo apoyo en el eje y cayendo bien perpendicular sobre él y aquí estaría el punto A o sea que se trata del objeto A P ya tengo el P' y el A ese no se mueve del eje puede ir volver lo que sea pero no se mueve del eje y el que nos marca su situación es precisamente su compañero el P' así que decimos que el A está aquí y que perdón el A' está aquí y que la imagen del P' sería el P' A' las cuatro características que tienen las imágenes se las vamos a decir una está del mismo lado que el objeto del mismo lado de la mente que el objeto dos de menor tamaño tres hacia arriba igual que el objeto luego es una imagen directa y cuatro es virtual es decir que se puede ver que la veremos oiga ¿desde dónde la veremos? pues desde aquí que es donde salen los rayos aquí está nuestro ojo y nosotros mirando ese objeto a través de esta lente ¿qué es lo que nos parece ver? pues un objetito más cercano y más pequeño más cercano y más pequeño así que directa y por último virtual virtual aunque no vamos a hacer ya más solo ¿qué te parece si hacemos el objeto lo colocamos en el foco y dentro de la distancia focal? solo por curiosidad solo por curiosidad dejamos ahí las características del que estaba más alejado vamos a ver ah por cierto puedes ir haciéndolo tú coges un folio toma castaña la tiza rota vamos a decir que sea de buena suerte que son tonterías pero bueno más vale imaginarte que es de buena suerte que es de mala ¿eh? el eje la lente divergente foco centro de curvatura foco y centro de curvatura ¿eh? el objeto hemos dicho que vamos a ponerlo en el foco nuestro PA que está en el punto focal radio paralelo el morado y todo aquel que pasa digo que viene paralelo ¿eh? no va a ir a este foco porque eso sería que converge estos divergen se marchan para allá pero claro puede ser así 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 ¿eh? quien nos marcará la dirección auténtica nos lo marcará el foco del lugar de la incidencia habría salido este rayo así ¿de acuerdo? bien ahora el centro óptico bueno pues está claro que el centro óptico que es con verde vendría así y no se desviaría no caigamos en la trampa de ver aquí un cuadrado que a lo mejor sí que lo es pero es totalmente casual porque de que ha dependido de que nosotros hayamos cogido un objeto del mismo tamaño de la distancia focal entonces claro se nos ha formado aquí un cuadrado y automáticamente diríamos nos saldría el decir mire profe aquí está el P' aquí estaría el A' y por lo tanto la imagen sería de la mitad no porque si tú esto con la misma distancia vocal haces un objeto así de alto pues también porque claro si yo hago esto más alto el paralelo viene aquí y saldría luego ese saldría así en cuyo caso luego el el del paso por el centro óptico vendría así sin desviarse pues tenías tu razón que sí que sí que que las características de la imagen que pasa por el foco pues vamos a ver las que podemos dejar igual que el lado anterior del mismo lado que el objeto sí menor tamaño sí directa hacia arriba sí virtual también pero en el tamaño el tamaño podemos especificar que es de menor tamaño pero podríamos decir que en el caso de que estuviese el objeto en el foco este tamaño sería de mitad tamaño bueno y qué pasaría aquí sobre esto mismo sobre esto mismo sí vamos a ver de manera excepcional foco ya sabes que las excepciones confirman la regla y ponemos ahora el objeto dentro de la distancia vía focal por ejemplo aquí este sería nuestro PA lanzaría su rayo paralelo y para diverger le diría al foco foco dime por dónde tengo que marchar el foco se alinea con su punto de incidencia y le dice mira vas a salir despedido por aquí y ahora dice bueno ya tengo un rayo que no es real que es una prolongación y voy a coger en el centro óptico que claro también podríamos coger porque últimamente no lo estamos cogiendo el rayo que pasase por el foco del lado opuesto que sería este y ahora él no viene aquí porque quien pasa por el foco o ha intentado pasar por el foco ya sabe lo que le toca salir paralelo el que entraba paralelo pasaba por foco y el que sale el que el que va al foco sale paralelo o sea que la imagen estaría aquí y tú dirás bueno y por qué ya puestos no lo hacemos con el tercero también con el del centro óptico y aquí es cuando decimos que el P ah no para el centro óptico ya lo hemos puesto no no lo hemos puesto que es este para el centro óptico debería ser en verde y no debería tener ninguna desviación profe aquí está saliendo algo mire black y black lo de aproximado puede pero esto es ya pasarse de castaño oscuro estos tres rayos no pueden ser así pues vamos a ver en qué lo hemos hecho mal rayo paralelo vale ha salido divergente es decir huyendo de los centros por allá y la dirección será marcado este foco rayo de que pasa por el foco sí él ha tirado a pasar por el foco pero al pasar por la lente la lente lo ha hecho separarse y ha salido ah claro a lo mejor tú ya lo habías cogido me cárcel la mar claro no es el rayo el que se corta y cuando el rayo no se corta a quien recurrimos a las prolongaciones pues recurre a usted a la prolongación del paralelo de este que ha salido mira rayo paralelo prolongación hacia atrás clink 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 ahí está ahora sí hombre ahora sí y entonces tenemos que ese punto es el p prima p p prima y nuestro a que estaría aquí apoyándole nuestro a prima mira hemos sacado la conclusión de cuanto más lejos pongas el objeto que es la primera prueba que hicimos se le veía chiquitajo lo aproximamos a la distancia focal y se ha visto de la mitad lo hemos metido dentro de la distancia focal aproximándolo a la lente y va ganando tamaño y va ganando tamaño claro profe es de cajón que cuando usted aproxime el objeto y lo pegue a la lente que veríamos desde la otra parte pues veríamos el objeto ni más grande ni más pequeño igual si está pegado bueno mira me felicito de que la lógica me haya dado la razón en fin así que aquí con la distancia menor que la distancia focal pues ya borramos lo de mitad tamaño y seguimos poniéndolo de menor tamaño porque sigue siendo menor que el original hasta aquí nuestros experimentos con una hermosísima lente divergente hasta luego chicos vamos a ver